Muy buenas a todos, ¿qué tal está? Yo soy Bostaka y bienvenidos hoy a la vuelta de Dinkum al canal. Y me hace especial la ilusión deciros la nueva update, la nueva actualización que han metido en Dinkum porque gracias a Dinkum empezamos a subir vídeos al canal, son nuestros primeros vídeos grabando sin micro, etcétera, etcétera. Entonces, Matze, mucha ilusión, ¿vale? Recordemos que es un juego parecido a Animal Crossing creado por una persona, está en Early Access y vale muchísimo la pena. Entonces, vamos a ver qué nos trae la tercera gran actualización, ¿vale? Que nos dice La gran actualización Summer Sun ya está aquí. Buenos días, el sol brilla con fuerza en la isla de Dinkum lo que significa que nos acercamos a la temporada de verano. Ponte ropa de verano, un poco de protector solar ponte un sombrero para protegerse del calor y descarga la última actualización, etcétera, etcétera. Vale, deciros que, bueno, el verano ya se ha ido, pero bueno, la han traído ahora la actualización. Entonces, vamos a ver el tráiler que nos trae. Vale, señora Fletcher. ¡Hostia! ¡Ah, un aeropuerto! ¡Oh! Trae un aeropuerto. ¿Nuevos cofres? Vale, nuevas, o sea, para tomar el sol, o sea, digamos, rollo de camping. Podemos... ¡Ah! Previsión de tiempo, ¿eh? O sea, previsión del tiempo, ¿eh? Eso no lo tenía. Ahora en el calendario, en la zona de esto, te ponen las estaciones. Vale, vale. Y se ve que han añadido una nueva, creo, una nueva estación, ¿eh? Que es tormenta. Mira, con los bañadores. ¡Hostia! ¡Nuevo tiburón! ¡Oh! ¡Y piñas! ¡Y la nevera se puede abrir! ¡Y globos aerostáticos! ¡Ojo! Vale, perfecto. Vamos a leer ahora lo que trae, ¿vale? En primer lugar, prepárate para hacer las maletas y dirígete al nuevo aeropuerto AeroTours. Cuando necesitas una vacación relajante, es un viaje nuevo y emocionante. No hay nada mejor que... Mejor al lugar al que ir. Es tu puerta de entrada a un lugar completamente nuevo por descubrir. Sube a bordo del dirigible para vivir una aventura fuera de la isla todos los domingos. Saliendo desde el aeropuerto. ¡Mañana es domingo! ¿Directo mañana de Dinkum? ¡Por supuesto! ¡Directo mañana de Dinkum en Kik, gente! Os lo digo ya aquí en primicia. Obtengas tu tarjeta de embarque y listo. ¿Quién sabe que te toparás allí? Quizá incluso encuentres algún tesoro enterrado, ¿eh? Vale, ahora vienes el verano, maravilloso día de playa, ¿verdad? Una oportunidad perdida. Vale, bueno, aquí te pone más o menos las fotos de lo que va a llevar la nueva actualización. Pero hay más. ¿Alguna vez puedes tener demasiados vehículos? Ciertamente no lo creo. Especialmente cuando pueden llevarte a volar por los cielos. En esta actualización te obtendrás un nuevo vehículo. El globo aerostático. Solo asegúrese de tener licencia correcta y suba a bordo. También lo suficiente espacioso como para llevar a tus amigos. ¡Qué bueno! Si tienes pintura de sobra por ahí también puedes darle un cambio de imagen colorido al globo aerostático, ¿vale? Prepárate un paso del clima. Vale, aviso. Prepárate para ir un paso por delante del clima independientemente de la estación en la que te encuentres. Con esta última actualización hemos introducido un sistema climático dinámico que trae cambios climáticos diarios a tus nuevas aventuras. Ah, y recuerda buscar refugio del abrasador sol de verano. La ola de calor, un nuevo evento climático mostrará cuán caliente puede llegar a ser la isla de Dinkum ahora. Con la actualización Summer Sun también obtendrás una nueva fruta, una nueva cosecha sabrosa, una nueva arma, moldes elegantes, ropa de moda, ta, ta, ta. Bueno, esto nos lo van a poner ahora, ¿vale? Te abrazaré pronto, Jaime. Bueno, James, lo que yo lo tengo traducido. Vale, nuevas adiciones. Se agregó una nueva escritura. Escritura de aeropuerto. Tomó un dirigible hacia un arrecife fuera de la isla los domingos desde el aeropuerto. Compite con tus amigos en la competición de pesca que se celebra en verano o en invierno. Se agregó un nuevo vehículo. La player hose tiene una mejora adicional. Se agregó un sistema meteorológico que permite que el clima cambie a lo largo del día. O sea, te puede hacer un día empezar por sol y que venga lluvia. Perfecto. Un nuevo fenómeno meteorológico. La ola de calor. Flanking tiene un nuevo invento para ayudar a cargar herramientas eléctricas más rápido. Se agregó un nuevo... Oh, un nuevo animal alfa. Se agregó un nuevo arma. Añadido una nueva fruta. Añadido un nuevo cultivo. Hay una manera de hacer que los cultivos crezcan todo el año. Hay una manera de cultivar árboles gigantes. Límite multijugador aumentado a 6 jugadores. Ahora hay un chat de proximidad en el juego para que puedas chatear con tus amigos en modo multijugador. El anfitrión puede desactivar el chat de proximidad para el servidor de la nueva configuración. Ahora hay una configuración PVP opcional que se encuentra en la ventana de chat cerca de los gestos. Se agregaron más de 100 elementos nuevos, incluidos nuevos objetos artesanales, nuevo mueble, ropa y otros secretos. Se actualizaron las imágenes de algunos objetos y espacios. Cambios. Los objetos transportados ahora colisionan entre ellos. Elevado a alta altura del techo subterránea. Estos son correcciones de errores. Poca broma con todo lo que trae la nueva actualización de Dynkum. Ya sabéis que este chico, James, no suele hacer pequeñas actualizaciones. Lleva 3 en un año más o menos que lleva el juego en Early Access. Y bueno, pues las ha hecho bastante grandes y con bastante contenido. Vamos otra vez a volver a ver el tráiler, ¿vale? Antes de despedirnos, gente. La verdad que mañana directo en Kike de Dynkum. Volvemos a Dynkum. ¡Sí! Esto es el aeropuerto, tío. A saber dónde te lleva. La pérgola. Está chulo esto, ¿eh? Está chulo. Ah, mira, para la aloa de calor seguramente, ¿no? Para que no tengas tanto calor. Te pones la sombrilla. Este debe ser el nuevo animal alfa, ¿eh? Pues ya veremos cómo nos lo cargamos, ¿eh? Porque tiene tela, ¿eh? Lo de la nevera está guay, ¿eh? Que podamos abrirla. Podemos dejar cosas en ella. Y el globo, tío, súper chulo, ¿eh? Vale, gente. Pues lo dicho. Nueva actualización. La vamos a ver mañana en directo en Kik, ¿vale? Os espero por allí. Seguramente que haremos directo sobre las 6 de la tarde. Más o menos, ¿vale? Así que no os lo perdáis. Nada más. Nos despedimos. Cuidado mucho. Chao.